Hola a todos, bienvenidos al canal de Sinfonismos. Soy David Heredia y vamos a analizar una pequeña pieza para piano del compositor ruso Tchaikovsky. La pieza de estilo romántico se titula Un Cuento Infantil y pertenece a su álbum de la juventud Op. 39 que escribió en el año 1878. Las 24 piezas que conforman el álbum son sencillas en todos los aspectos compositivos e interpretativo ya que fueron pensadas para la pedagogía del piano. Os recordamos que tenemos en el canal otras dos piezas analizadas de este álbum, la número 1 y la 11. Ahora vamos allá con el análisis. La pieza está escrita en la tonalidad de do mayor. La sintaxis armónica, es decir, la sucesión de los acordes, relativamente sencilla, aunque tiene bastantes elementos interesantes, en lo relativo al uso de armonía alterada. Por el estilo romántico en el que se inscribe, la base del análisis será la armonía y a partir de ella nos vamos a centrar en el fraseo y la forma. En esta primera frase, que he llamado A1, se establece la tonalidad de do mayor y el material melódico-rítmico protagonista. De inicio tético, en tiempo fuerte, la melodía se inicia con una estructura ternaria conformada por 4 más 4 más 6. La estructura se puede entender viendo que en cada pentagrama se repite el mismo patrón rítmico, de dos compases con tres corcheas y silencio de corchea y luego dos compases de todos corcheas. En el segundo y tercer pentagrama observamos la misma estructura rítmica, hasta el compás 15, donde la melodía descansa. Es en esa rigidez rítmica donde podemos ver que la frase tiene una estructura ternaria. En cuanto a la textura destaca la verticalidad de la obra, siendo todo acordes, por lo que su textura la denominamos como homofónica. Las cuatro voces realizan el mismo ritmo, pero cada una tiene una melodía diferente. Pero vamos a ir detallando rasgos armónicos interesantes que posee esta pieza, porque tenemos varios ejemplos de acordes pertenecientes al grupo de la armonía alterada. El primer ejemplo lo tenemos nada más comenzar. Cabe señalar que, aunque voy a ir definiendo distintos acordes especiales o de armonía alterada, estos podrían, en algunos casos como el de ahora, simplificarse como acordes de adorno, formados por dos notas floreo o bordaduras. Es decir, que el primer compás podría haber puesto simplemente un cifrado por entero de un acorde de tónica. Pero, en cualquier caso, he querido cifrar para destacarlos y practicarlos. Tenemos un acorde de supertónica con fundamental elevada, que se construye sobre el segundo grado alterado, un semitón ascendente, es decir, el re sostenido. Este acorde es, en esencia, un acorde de séptima disminuida, pero que no resuelve donde debería, sino sobre el acorde de tónica, como es el caso. Tanto para este acorde como para los ejemplos de armonía alterada que están por venir, podéis consultar en el enlace que va a saltar en vuestras pantallas la teoría y, además, ver muchos más ejemplos de los mismos. El siguiente acorde es un préstamo. Si lo construimos por terceras, tenemos re, fa, la bemol, do. Sería un segundo grado con séptima y atónica, pero de la tonalidad homónima de do mayor, es decir, do menor. Es por ello que al ser un acorde préstamo lo cifro con letras minúsculas. Vemos ahora uno de los acordes de armonía alterada más típicos. Se trata de una sexta aumentada de tipo italiana, que se reconoce por el intervalo que le da nombre entre las notas la bemol, fa sostenido y por ser la única sexta aumentada que tiene solamente tres notas. Y, como siempre y más importante, cualquier acorde de sexta aumentada tendrá una función de dominante de la dominante. En el siguiente ejemplo vuelven a aparecer dos sextas aumentadas, pero esta vez son de tipo alemana, puesto que tienen cuatro notas y entre la estructura hay una quinta justa, entre el la bemol y el mi emo. Tenemos un vídeo dedicado a las sextas aumentadas que podéis consultar en el enlace que tenéis en el vídeo para aprender a diferenciarlas y reconocerlas. Para finalizar con esta primera frase, vemos dos elementos al final de la misma. Por un lado, que la frase finaliza con un proceso cadencial en el que encontramos las funciones tonales básicas de subdominante, dominante y tónica, formando así una cadencia auténtica. Por otro lado, tenemos un enlace melódico que tiene la doble función de unir la frase con la siguiente y, además, relajar la tensión acumulada de la frase a1. Tras la primera frase, observamos que surge una nueva, pero que continúa en la tonalidad de do mayor. Es por ello que la denomino como a2 y no cambio de sección, no paso a la sección b. Sin embargo, pronto se descubre que, en realidad, esta nueva frase tiene una función de transición entre la anterior frase a1 y la repetición de esta, a1'. El carácter lineal de la mano derecha haciendo una pedal de tónica, combinado con el movimiento que sí que se genera en la mano izquierda, hacen de este pasaje una combinación perfecta para darle a la música direccionalidad. De hecho, a pesar del aparente estatismo de la pedal, ésta genera movimiento hacia delante, ya que acentúa las anacrusas de cada compás y rellena los huecos de corcheas que deja la mano izquierda. La textura de esta nueva frase ya no es homofónica, sino más bien de melodía acompañada. El material melódico de terceras paralelas, haciendo movimiento cromático, no es nuevo. Son características desarrolladas en la frase anterior a1. Y, de hecho, no son los únicos elementos que se reutilizan. Tchaikovsky también repite acordes especiales como el de supertónica en fundamental elevada del compás 19 y los acordes préstamo de los compases 23 y 32. Este último, con su función de subdominante seguida de una dominante, definen una semicadencia que acumula la tensión que va a resolver en el compás siguiente. Efectivamente, la tensión se resuelve en la vuelta a la frase a1. Curiosamente, ésta se repite de forma literal, procedimiento que no suele ser común en la historia de la música, ya que los compositores se suelen preocupar por variar, aunque sea, algunos elementos y así evitar la repetición exacta. Para finalizar el análisis, simplemente añadir que ahora lo que antes servía para relajar la tensión de la frase y hacer de enlace melódico, ahora simplemente tiene una función. Para Chikovsky, este hilillo de notas de tónica sirve para relajar la tensión final y terminar la pieza. Os dejo, como siempre, este esquema en el que podéis observar el plantamiento tonal de la pieza. La forma de la obra es un litminario. Toda la obra está en do mayor, aunque con numerosos cromatismos que se generan por el uso de armonía alterada y de dominantes secundarias. Esta pieza, junto con otras, que podéis encontrar en una lista de reproducción que se titula Iniciación al análisis musical, son perfectas para repasar y afianzar conceptos básicos del análisis. Y hasta aquí el análisis de hoy. Espero que os haya gustado y, lo más importante, que os haya sido de utilidad. Así que, si es así, no olvidéis darle a like, suscribiros al canal y echad un vistazo al resto de vídeos. Nos vemos en el próximo análisis. Adiós.